Para mañana se espera que en el Pleno Legislativo Arena dé sus votos para la aprobación de los préstamos de 80 millones de dólares para el área de salud. Partidos políticos reaccionaron al llamado de las Naciones Unidas de la pronta elección del Fiscal General de la República. Bajan los precios de referencia de los combustibles. Hayan cadáver en Ciudad Delgado. La policía dijo que podría tratarse de un joven privado de libertad. Y mientras usted dormía un policía se suicidó en el municipio de Mexicanos. En nuestra investigación especial de hoy ahondamos en el monto que tienen que pagar los comerciantes por las extorsiones.